Y Makeup Fan como ya se están acercando las fiestas festivas, fiestas festivas, ok, bueno, lo que son las fiestas de acción de gracia, navidad, nochebuena, despedida de año y todo, 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 todos esos eventos que se acercan en esta época tan hermosa, para mí esta es una de las épocas más hermosas, no solamente porque celebramos, verdad, el nacimiento de nuestro niño Dios, sino también, no sé, me encanta la navidad, me encanta las luces, me encanta, ay, como que todo, todo, todo lo que tiene que ver con esta época, tan hermosa, y por eso, le traigo esta propuesta de maquillaje, inspirado en esta época, como siempre, no puede faltar el glow, mi amor, porque el brillo es parte de la navidad, tú ves brillo y ya tú sabes que es navidad, así que, pues, les traigo esta propuesta de maquillaje, que, como siempre, la he realizado con productos súper económicos, productos que usted, yo sé que los puede adquirir hasta en un supermercado, sí, mi amor, hasta en un supermercado, el mercado, así que, si quieres ver el paso a paso de cómo recreé toda esta producción, te invito a que te suscribas, si todavía no formas parte de la familia de Make-O-Fan, te invito a que te suscribas completamente gratis, activa la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal, no olvides seguirme en todas las redes sociales, donde siempre, 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 me mantengo en comunicación directo con todas ustedes, así que ya no hago más largo este intro, con mucho cariño, con mucha humildad, les invito a que vaya por sus refrescos, su café, su agua, su chocolate, su snack favorito, se relaje, se ponga cómodo, y vamos con el video, que papá Dios me las bendiga, y será hasta un próximo video, bye! y comienzo aplicando un corrector en el párpado, esto es para que la sombra no dure más y no se forme en pliegue, y lo voy a estar difuminando con la ayuda de una esponjita voy a estar utilizando esta paleta de Wet n White, y como sombra de transición, estaré usando este rosadito, el cual voy a estar aplicando con una brochita de difuminar haciendo movimientos circulares de parabrisa, para asegurarme que a la vez que voy aplicando el color, no me queden líneas marcadas de la misma paleta voy a estar tomando este color morado, que es bastante oscuro, lo voy a estar concentrando en lo que es la esquina final de mi ojo y lo voy a ir arrastrando hacia el centro, haciendo movimientos circulares de parabrisa esta es la primera sombrita que voy a estar utilizando para dar profundidad también estaré utilizando este color que es un poco más oscuro, es como otro morado más oscuro y voy a estar aplicándolo con la ayuda de una brochita estilo Bolly lo voy a seguir concentrando en la esquina final de mi ojo, y lo voy a ir arrastrando hacia el centro para continuar dando profundidad paso a usar este color caramelo, o color café más clarito y voy a estar aplicándolo encima del rosadito, como para seguir borrando y difuminando y ahora con la ayuda de nuestro amigo el corrector voy a estar haciendo este corte voy a en lo que es la almendra de mi ojo, voy a estar limpiándolo y para esto estoy utilizando una brochita de estas de manualidades ahora voy a estar utilizando esta sombrita de la paleta que es bien satinada, un doradito bien satinada me tiene encantada, de verdad que esto es como mantequilla y lo voy a aplicar con una brochita planita, pequeños toquecitos encima del corrector que aplicamos al principio ahora voy a estar utilizando esta paleta de Wet n Wild voy a estar utilizando esta sombrita que es de glitter y la voy a estar aplicando en la esquina final del ojo porque un maquillaje de navidad sin glitter mi amor, no es maquillaje de navidad voy a estar utilizando este delineador líquido y voy a hacer un delineado alargado y felino como el que siempre me gusta, el que ustedes están súper aburrida de que siempre hago así que a la hora del delineado mi amor, usted aguante hasta la respiración voy a estar utilizando un delineador en lápiz el cual voy a aplicar en la línea de agua de mis pestañas de abajo y voy a aplicar esta sombrita moradita la que aplicamos para dar profundidad para difuminar el delineador en lápiz que aplicamos en esa parte también estaré aplicando este tono rosado el cual voy a estar aplicando para seguir aplicándole color en la parte de abajo del morado que aplicamos ahora paso a utilizar este tono blanco el cual voy a estar aplicando en el hueso de la ceja para iluminar, para limpiar esa área y para que todo se vea perfectamente y bueno Makeup Fan aquí el resultado final de este Makeup Tutorial para fiestas de Navidad, de Acción de Gracia en fin, para lo que usted lo quiera utilizar me encantó porque se ve súper lindo y súper glamuroso y si te gustó el video no olvides compartirlo en tus redes sociales y si no formas parte de esta familia suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!